Se intensifican las fiscalizaciones en distintos puntos de venta y consumos de carne. Hoy se clausuró temporalmente un conocido restaurante y también se detectó una importante irregularidad en algunas carnicerías. La música ya es señal inequívoca que se acercan las celebraciones y que tienen a estos cortes de carne a la parrilla como protagonistas. Por eso no solo las fondas se convierten en un punto de encuentro para los comensales, también los restaurantes. Y si aumentan los clientes, también la fiscalización por parte de las autoridades, este tradicional restaurante terminó clausurado por un problema sanitario. Se ve en condiciones sanitarias buenas, sin embargo en la zona de elaboración se encontraron vectores, cucarachas y se ha dejado con prohibición de funcionamiento hasta que ellos hagan una limpieza total del local que es lo que van a hacer ahora. Estamos siendo invadidos por esta barata que le llaman barata japonesa o china. Es una barata chica que la cual, lo que yo he escuchado, hasta de la CRM salud que es imposible erradicarla. Está en todas partes y ¿dónde van estas baratas? Se esconden en los motores de los bisecules, de todas las máquinas que generan calor. Y como decía el administrador de los adobes de Argomedo, bastó un breve experimento para corroborar la presencia de estos insectos en los motores de las máquinas. Asegura que no se trata de un problema de manipulación y de almacenamiento de los alimentos, aunque igual se decomisó casi una tonelada de carne del local, entre la que también se encontraron productos vencidos. Pero no damos abastos, eso en todas partes. Tú las líquidas, pasan 30 días, vuelven a salir y hay que estar atacándola constantemente, sí. Pero ojo que no solamente este restaurante reprobó el examen de la CRM. El foco también estuvo en las carnicerías del barrio Franklin, donde también se encontraron algunas irregularidades sanitarias. Y aunque la gran mayoría estaba funcionando en regla, en una de las que no se nos permitió grabar, se registraron problemas bastante más graves que el restaurante que le contábamos hace un momento. Una carnicería que tenía carnes en muy mal estado y además tenía la presencia de, en las máquinas donde procesaba las carnes, tenía una tremenda cantidad de gusanos. Y embargo, no vuelvo a comprar más por aquí, por eso mismo. También hay carnicería limpia acá y de todo acá, sí, para que vengan a apoyar también. ¿Cuánto te costó el kilo carne? 3.000. Ustedes tienen que fijar también en los precios, si se pueden comprar mierda, comprar barato. Discusiones en medio del aumento de las fiscalizaciones en distintos puntos de Santiago. Lo importante, como todos los años, es fijarse antes de comprar o consumir para evitar que un corte como este le haga pasar un mal rato en medio de los festejos.